Ahora es aprendido Si puedes abrir Una lata de durazno Un poquete de dulce de leche En tel Guarda el tala Si no podes Andale para adelante Bien Viene bien Una uveña Eso se llama No, esto es una Yukeri Bravo Hace eso Y adelante tenes la uveña Viste Lóstima que no tenemos la moto ¿La ves? Esa Para allá es ¿Lo escuchaste? ¿Cómo andaban los indios? Solamente con el taparrabo Carahuatán Carahuatán Che, qué lindo que está, eh Está muy lindo el lugar Me parece muy linda Fíjate por acá Fíjate por acá, mira En las cañas Es lo peor que te puede pasar Posta, eh ¿Posta? Sí Así que esquívale para allá No, tiene aguijones Rey que te pinchan ¿Las cañas? Sí ¿Qué? ¿Esta es la cola? ¿Qué? ¿Qué caña es? Bambú Pero el nombre no me acuerdo Pero hay mansa y brava Y esta es la brava Con eso te digo todo ¿Yukeri? ¿Yukeri? Es la caña ¿Por ahí no hay caña? Sí, dale, mándate En realidad hay Pero bueno Pasa a sentir Así aprende Y dale ¿Cómo va? ¿Cómo va? El náer y chelín Toma el náer ¿Lo ves? Sí, lo veo ¿Viste? Adelante creo que hay más Acá también hay unas cañitas Que pinchan un poco ¿Cómo hacían los indios? ¿Vos sabés cómo hacían? Se cagaban pinchando Me parece O tenían cuello O tenían unos callos Que no le pinchaban Ni más nada Bien, pasé No te preocupes No te preocupes Porque no te preocupes No te preocupes ¿Ya? horas